Y vamos a establecer un contacto a través del Zoom y quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de aceptar esta posibilidad justamente quien es hoy por hoy nuestro embajador ante la Organización de Naciones Unidas. Quiero saludarlo al embajador Diego Pari, él tiene la gentileza justamente de atender este llamado en su condición, reitero, de embajador de Bolivia allá ante la ONU, pero además como vicepresidente de una instancia que funciona dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema económico y en particular esta Agenda 2030 que seguramente tiene inquietos a muchos. Embajador Pari, un abrazo cariñoso como siempre para usted, un saludo desde La Fría a La Paz, allá me imagino en la cálida Nueva York, pasando estos días. Bienvenido, un gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días gringo, un gusto poder estar contigo, estar con Aviria La TV y poder informar al pueblo boliviano acerca del trabajo que se está haciendo acá en Naciones Unidas. Efectivamente, Bolivia en julio del año pasado, en julio del 2021, asumió la vicepresidencia del Consejo Económico y Social, que es uno de los órganos importantes de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen diferentes órganos, tiene la Asamblea General, tiene el Consejo Económico y Social, tiene la Secretaría General, tiene el Consejo Fiduciario y tiene también al Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia de la AIA, que son los órganos principales de las Naciones Unidas. Y obviamente el Consejo Económico y Social es uno de estos órganos que se encarga de ver todos los asuntos relacionados al desarrollo, y en este caso específicamente al desarrollo sostenible. En ese marco se han venido desarrollando diferentes actividades. La presidencia estuvo a cargo de Botsuana y pues mi persona estuvo a cargo de la vicepresidencia en representación del grupo de países latinoamericanos y caribeños. Excelente. Antes de abundar en ese tema, me gustaría quizás hacer una suerte de primer balance, diríamos, de cómo se ve el mundo desde la Organización de Naciones Unidas, en el entendido de que se trata del ámbito en el que justamente se tocan todos los temas que tienen que ver con las actividades en todos los confines de este planeta. ¿Cómo está la situación en el mundo? ¿Qué es lo que se ve desde allá, desde Nueva York? ¿Qué están viendo allá desde nuestra representación boliviana? El conflicto Ucrania-Rusia, en fin, todas las tensiones que se van viviendo en diferentes lugares. Pues, gringo, estamos en un momento complejo en el mundo. Hay diferentes crisis que acechan al planeta. El tema de las guerras no es un tema nuevo. Hay varias guerras en este momento que se están dando por diferentes situaciones en el mundo. Hay todavía una guerra vigente en Yemen. También ahí conocemos el conflicto bélico que hay en la frontera, en la franja de Gaza, entre Palestina e Israel. También tenemos, todavía hay guerras en Afganistán. Entonces, hay diferentes conflictos bélicos que generan dificultades en el mundo. Pero, paralelamente a ello, también tenemos otras crisis que están enfrentando el mundo. El tema de la crisis ambiental es uno de los temas que más preocupa en este momento al planeta, considerando que la crisis climática lleva, además, otras consecuencias. En este caso, también se está visibilizando que el próximo año va a haber una profunda crisis alimentaria. Justamente el día de hoy tenemos un debate en la Asamblea General. En general, ¿qué propuestas plantean los países? ¿De qué manera se va a enfrentar la crisis alimentaria? Y en ese contexto creo que no es un momento de tranquilidad para el planeta, sino más bien es un momento de preocupaciones donde los países, después de la pandemia de la COVID-19, necesitan nuevas acciones, necesitan nuevos recursos para poder enfrentar estas crisis que se están generando. De acuerdo. Con relación ya a este tema de la economía, decía nuestro embajador en Naciones Unidas que Bolivia ha estado en la vicepresidencia de ECOSOC, esa es la sigla justamente, que, vamos a decirlo bien, es exactamente el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas. Ustedes han tenido una reunión, entiendo, hace pocos días, no sé si es la semana pasada, al final de la semana pasada, en la que abordaron justamente varios temas, entre otros, el desarrollo o el avance hacia la Agenda 2030. ¿Qué nos puede contar de ese tema, embajador? Lamentablemente, hemos tenido un pequeño problema técnico, vamos a tratar de recuperar la señal nuevamente, estamos en comunicación a través del Zoom, recordarles, es Diego Pari, nuestro embajador ante la Organización de Naciones Unidas, y hasta este momento, que además funge como vicepresidente del Consejo Económico y Social de la ONU, el ECOSOC. A propósito de ese tema, queríamos justamente que nos pueda contar el embajador Pari sobre las últimas novedades que han habido en ese ámbito, entendemos que se han reunido la semana pasada. Ahora sí, le volvemos a trasladar la pregunta, no sé si nos ha copiado, ¿qué se dijo en la anterior reunión, en la última reunión, o más reciente reunión de ECOSOC, allá bajo la vicepresidencia de Bolivia, embajador Pari? ¿Aló? Sí, adelante, lo escuchamos. No sé si me copió la pregunta. Ahora sí. Ahora sí, Ringo. Pues le decía que la semana pasada fue la semana de alto nivel, como se denomina acá en Naciones Unidas, donde participaron varios jefes de Estado, participaron ministros de Relaciones Exteriores, participaron ministros de Planificación principalmente, para hacer conocer cuánto se ha logrado avanzar hasta ahora en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes seguramente han escuchado hablar de la Agenda 2030. Es evidente que la pandemia ha puesto en riesgo el tema de la implementación de la Agenda 2030. Es muy posible que el año 2030 no se logre implementar estos objetivos. Y en ese marco, pues, este evento de alto nivel, esta semana de alto nivel, ha servido para poder analizar, para poder evaluar, y para poder identificar dónde están las dificultades que se tienen para lograr estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la Agenda 2030, que tiene claramente identificados 17 objetivos que se han planteado, entre ellos los más importantes, como la erradicación de la pobreza, el tema de la generación de energías limpias, el tema de la educación, la salud, temas que son prioritarios para el bienestar de los pueblos del mundo. De acuerdo. La posición de Bolivia respecto a este tema, ¿cuál es la posición oficial del Estado de Bolivia? Pues, nosotros, como país, hemos presentado en el año 2021 nuestro informe. Hay avances muy importantes que el país ya lo conoce. Por ejemplo, en el tema de la reducción de la extrema pobreza, es uno de los países que más avanzado en el mundo, al menos hasta el año 2018, se tenía resultados muy significativos que se han retomado en el año, en noviembre de 2020. Hemos tenido una etapa por toda la crisis política, el golpe de Estado que se generó en el país. Hemos tenido algunas dificultades ahí, pero con el gobierno del presidente Arce se han retomado nuevamente estos avances que se han tenido en cuanto a la reducción de la extrema pobreza, la generación de igualdad, el tema de mayor acceso a la educación, a la salud, temas que se informaron en el año 2021 y este año hemos tenido un mejor avance. Como país, pues, estamos, no estamos en primera línea, pero tampoco estamos en el final de la línea, como varios países del mundo lo han expresado. Estamos en una posición importante de la mitad para arriba en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay varios desafíos que se están implementando ahora. El tema del acceso al agua, el tema de implementar estrategias, por ejemplo, para el manejo sostenible del medio ambiente, como la producción de recursos energéticos limpios. Bolivia tiene una gran potencialidad. El tema de producir recursos a través del gas, a través del litio, o a través de la energía eólica, son contribuciones importantes que hace el país para poder reducir el consumo de combustibles fósiles. Correcto. Embajador Paria, aprovechando este contacto, ¿cómo va la agenda de Bolivia en Naciones Unidas? Además de este tema climático, que sin duda es una de las prioridades en la agenda nacional, el tema de la Agenda 2030. Pero digo, algunos otros temas que quizás usted pueda compartir con nuestra audiencia, alguna novedad que pudiera estar surgiendo allá desde el ámbito de la representación diplomática de Bolivia ante la ONU. Pues Bolivia tiene liderazgo en temas relacionados a pueblos indígenas. Históricamente este es un tema que el país lo ha venido impulsando. También estamos participando activamente en lo que va a ser la cumbre para la transformación de la educación. Hemos participado en la cumbre, en la pre-cumbre que se realizaba en París también hace dos semanas atrás. También somos muy activos en todos los temas relacionados a seguridad alimentaria, en todos los temas relacionados al tema de salud. Somos activos en la Asamblea General, somos activos en el Consejo Económico y Social. No tenemos participación en el Consejo de Seguridad porque solamente dos países de América Latina y el Caribe son activos en este momento. Ya para el próximo año también Bolivia tendrá la posibilidad y ya estamos en la lista de postulados por América Latina y el Caribe. El próximo año Bolivia tendrá la posibilidad de asumir también la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Caramba, esa es una noticia importante. ¿Bolivia podría a partir del próximo año ocupar la vicepresidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Así es, pues este año está Hungría en la presidencia de la Asamblea General y en la vicepresidencia por América Latina hay también ya un país que ha sido elegido y el próximo año se elegirá Trinidad y Tobago en la presidencia y Bolivia está siendo postulada para ser elegida en la vicepresidencia por América Latina y el Caribe. Correcto. ¿Sería la primera vez que Bolivia ocupe una instancia de semejante envergadura o ya ha habido algún antecedente? Ya hemos tenido la vicepresidencia en anteriores gestiones pero en esta oportunidad estaríamos yendo justamente acompañando una candidatura también de América Latina y el Caribe que sería Trinidad y Tobago. Excelente. ¿Cuándo se definiría esto, embajador Pari? En cada año se vota la presidencia y las vicepresidencias se votan en el mes de junio. Excelente. Muy bien. O sea, prontito tendremos alguna novedad respecto a ese tema. Abriguemos esa expectativa, esa esperanza de poner a Bolivia en ese sitial tan importante. Recordemos que lo que es la Asamblea General, quizás para quien no lo conoce, ¿qué sería ser vicepresidente de la Asamblea General? Pues la Asamblea General es la instancia donde participan los 193 países del mundo, participan con derecho a voz y voto y es donde se debaten, se analizan todos los temas que son inherentes al planeta. Es el espacio donde se aprueban declaraciones y resoluciones que posteriormente los países los implementamos para mejorar tanto la situación económica, para ver los temas de seguridad o incluso para poder aprobar tratados y acuerdos multilaterales entre estados. Muy bien. Embajador Pari, estaremos atentos a esa información que usted nos ha brindado hace un ratito. Estaremos haciéndole el seguimiento respectivo. Nos va a encantar poder volver a hablar un poquito sobre las actividades de nuestra representación allá en Naciones Unidas y obviamente sobre la agenda que se vaya desarrollando en el futuro. Le agradezco muchísimo por este contacto, por la información que nos ha brindado y quedamos aquí a la orden para cualquier información que usted quiera difundir. Nosotros prestos para hacerlo de esa manera. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, gringo. Un abrazo a todos los televidentes de Avia y a la TV y un saludo a todos los que trabajan en el canal. Muchísimas gracias. El embajador Diego Pari, que es el representante de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas y además vicepresidente de ECOSOC, este ámbito de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema del desarrollo económico. Y esta noticia que, francamente, nos llena de mucha expectativa, esperemos que esto se pueda corroborar, se pueda confirmar a través de la votación respectiva. En este mes de julio se estaría definiendo muy probablemente que Bolivia ocupe la vicepresidencia de la Asamblea General, que es la máxima instancia dentro de la Organización de Naciones Unidas. Una muy buena noticia. Ojalá que aquello se corrobore en los próximos días. 7.17. Tenemos que hacer una nueva pausa. Enseguida, tras ella, vendremos con más información para ustedes. Lo vamos a hacer como habitualmente lo hacemos. Tenemos linda música, tenemos lindas imágenes.